La gala está entregada de premios al comercio y al servicio, a los servicios en Vitoria y en Álava. Cómo se dice que no hay comer, cómo se dice que no al comercio. Y eso que parece medio broma, bueno, pues yo tomo todas las cosas un poquito en serio, quizá algo muy básico, que hay pesado, es una tontería, que es mirar Wikipedia. Entonces, si miráis Wikipedia, comercio, que es una palabra así que usamos a ver de mente, aparte de, me pongo las gafas porque soy bastante mayor de lo que me parezco, aparte del tema del cambio de bienes y servicios, que sea, bueno, habitual, a nivel sociológico, bueno, me las voy a quitar porque es verdad que con el móvil se puede ampliar la neta. El comercio, el nivel global, si nos ponemos así estupendos y magníficos y queremos darnos mucha importancia, comunica a los pueblos, evita guerras, comenta el avance de la civilización, genera riqueza y conocimiento. Casi nada. Pero si no nos queremos poner tan estupendos y vamos a la tierra, al día a día, a la calle, a la historia, a la lava, a nivel local, los sociólogos dicen que el comercio genera ciudad, crea vínculos, vínculos sociales y ciudadanos, conforma el sentimiento de ciudadanía y comunidad, creando riqueza sostenible. Fijaros, es importante el comercio, fijaros, es importante lo que hacéis todas y todos los que estáis hoy aquí con nosotros. Así que, obvio, 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 gracias a mí, a Skel, por acompañarnos este año en este grado de la agua, en este acto de reconocimiento a este sector, en el que vamos a entregar los premios a e-commerce, al comercio y servicios, y también los premios a la dinamización comercial y urbana. Ambos importantes y ambos galardonados realmente con mucho reconocimiento y mucho cariño. En seguida vamos a conocer a los protagonistas de esta noche, que son los galardonados, obviamente, pero antes de arrancar con la entrega de premios propiamente dicha, os pido un aplauso, e invito a subir al escenario a una de nuestras aficionas, la directora de e-commerce, Edurne Clark. Edurne, por favor, por favor. Hola, está un guietorio y buscíoí. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este acto de reconocimiento de la labor del sector comercial y de servicios a la vez. Una labor que, lógicamente, debemos reflejar a esta noche en las personas que, como estábamos comentando, van a ser galardonadas en esta decimonovena edición de los premios a e-commerce, al comercio y servicios, y en la cuarta edición de premios a la dinamización comercial y urbana. Aunque desde e-commerce hemos mantenido este evento en los últimos años, también en el periodo de pandemia, respetando, lógicamente, las necesidades del momento en cada caso, este año para nosotros es especial. Y es especial porque, de alguna manera, recuperamos la normalidad y podemos disfrutar de un acto en el que visibilizar realmente el trabajo del sector. Y compartir, lógicamente, también, pues, un pequeño momento al finalizar el acto, para que entre todos podamos hablar, podamos compartir nuestra visión y, simplemente, podamos compartir unos minutos, sin más. Los que me conocéis sabéis que yo siempre aprovecho este ratito, entre comillas, esta presentación de premios para recordaros un poquito lo que es el trabajo de e-commerce, el trabajo de la Federación Aravesa de Comercio y Servicios. Lo que pretendo habitualmente es hablar de nuestro proyecto, en qué estamos trabajando, hacia dónde vamos. Pero este año creo que no es el momento. Creo que el momento es vuestro, que los protagonistas hoy realmente sois vosotros. Sois vosotros porque sois quienes habéis ampliado servicios, quienes habéis incorporado nuevas líneas de negocio, quienes habéis reorientado vuestra estrategia o habéis comenzado a aprovechar redes sociales simplemente para trasladar vuestra oferta comercial a este leque. Y otros, simplemente, habéis decidido que vais a seguir haciendo lo que sabéis hacer, ofrecer el mejor servicio y el mayor conocimiento del proyecto. Muchos, todas estas actuaciones, las habéis hecho desde el momento, desde el pensamiento del que realmente llegaba un nuevo tiempo, era momento de innovar, innovar moriendo, lo decíamos en muchas ocasiones. Este aparte de superación, al final creo que es lo que tenemos que poner de relevancia y reivindicar esta noche, a través del reconocimiento de las nueve personas que esta noche subiréis a este escenario. Pero a mí me gustaría que ese reconocimiento se pudiera hacer extensivo realmente a todo el sector, a cada uno de vosotros, en realidad, a cada una de las personas que os levantáis todas las mañanas pensando en cómo mantener vuestro negocio, vuestro día a día, mantener vuestras familias, ¿por qué no? y también las familias de las personas que están trabajando con vosotros. No debemos olvidar que, aunque realmente parezcamos pequeños cada uno de nosotros, el peso que tenemos como sector es muy importante. Si medimos realmente este peso y miramos las cifras, sabemos que únicamente el sector de comercio minorista, no estoy incluyendo aquí la hostelería ni los servicios aquí de calle que podemos aglutinar, representa prácticamente el 11% del PIB y el 14,58% del empleo total de Euskadi, con una afiliación de 134.600 personas. Es fundamental, lógicamente, reconocer el esfuerzo que se esconde detrás de cada uno de los proyectos que tenemos en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Y creo que es lógico reconocerlo. Por ello, solo quiero hacer una petición en este arranque de entrega de premios de hoy, y es que realmente, como sector, nos creamos el papel que desempeñamos y que lo reivindiquemos en cada uno de los foros en los que participemos, apostando por el futuro del sector comercial. Y este futuro, creo que debemos hablarlo unidos. Siempre lo decimos, pero creo que es momento de reivindicarlo. Unidos, instituciones, organizaciones que trabajamos con el sector. Y, lógicamente, cada uno de vosotros. Debemos trabajar juntos para lograr los mejores resultados. Y no debemos olvidar el espíritu de unión que creo yo surgió de la pandemia. Y a veces parece que se nos quedó ahí en aquellos meses. Creo que es importante ponerlo de manifiesto. Una vez dicho esto, esperando, lógicamente, que disfrutes de nuestra propuesta de esta noche, me despido para dar inicio a este acto de reconocimiento. Muchas gracias a todos.